Policías peruanos y rescatistas de alta montaña recuperaron el cuerpo de un escalador estadounidense que desapareció en el 2002 cuando trepaba las cumbres de los glaciares del Perú, que debido al cambio climático están retrocediendo desde hace décadas. El cadáver esquelético momificado todavía tenía bien conservada la vestimenta del escalador, como botas, crampones, ropa, cuerdas de seguridad, licencia de conducir y pasaporte pertenecientes a William Stample. La policía sospecha que murió en una avalancha hace más de 20 años. El cuerpo se conservó en buen estado, según las imágenes difundidas por la policía. La policía dijo en un comunicado que recuperaron el cuerpo el 5 de julio a una altitud de aproximadamente 5.200 metros sobre el nivel del mar, muy por debajo del nevado de Huascarán, cuya cumbre asciende a 6.768 metros y es considerado como una de las montañas más peligrosas del mundo. Las condiciones de frío extremo del nevado pueden llegar a los 19 grados bajo cero en las noches y habrían permitido la conservación del cuerpo desde el 2002. En junio también se halló el cadáver de otro escalador italiano que sufrió un accidente al intentar un ascenso en el nevado Kashán de 5.716 metros de altitud.